Brian, estás arrasando, ¿no? Como dirías. Y tienes, solo, si no estoy mal, 19 años. Sí, sí, gracias a Dios. A los 19 años estoy aquí, cantando, cumpliendo mis sueños, viajando el mundo. Me siento muy feliz, de verdad, que he superagradecido con Dios, con mis fanáticos, con toda la gente que trabaja conmigo. De verdad que me siento muy feliz todos los días que me levanto, con más ganas de trabajar, ganas de echar para adelante, seguir excavando metas y seguir echando a mi familia hacia adelante. Ok. Cuando dices echando a mi familia hacia adelante, ¿tú les ayudas? Sí, sí, mi familia son, son todos para mí. Ellos saben, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis primos. ¿Ayudas económicamente a todos? Sí, 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 en todo lo que pueda ayudarles. No solo económicamente, siempre estoy ahí para ellos, porque ellos siempre estuvieron, son los que están, para mí siempre. Oye, y la imagen, estaba viendo todos tus videos en YouTube, tu imagen es, por lo que veo, diferente a lo que eres realmente. O sea, no me esperaba. Es un chico tan tímido, tranquilito. Sí, sí, yo soy tranquilito, yo soy, yo soy un chamaquito reservado, yo soy bastante, bastante tranquilo. Y con la carga de trabajo que debes de, con la carga de trabajo que debes de tener, poco tiempo realmente para salir, ¿no? Sí, no, nunca, nunca salgo, de verdad que todo el tiempo estoy en el estudio, con mi familia, o en un avión. ¿Estás? Sí, o en un pario, un show, ¿sabes? En un avión de camión, un show. ¿Y queda tiempo para encontrar a una pareja o no? Pues, puede ser, no sé, a lo mejor me la puedo encontrar por ahí, ¿sabes? Puedo conocer a alguien en un viaje o en... No estoy buscándola, ¿me entiendes? Pero puede ser que pase. Pero no la has encontrado todavía. No, 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 estoy solo, sí, estoy solo. ¿Y cómo tiene que ser esa chica? Pues, tiene que ser, eh, linda, limpia, eh, tiene que ser, me tiene que respetar, eh, tiene que, tiene que ser inteligente, tiene que... ambiciosa, que me ayude a, a hacer, a ser más, más grande, ¿no? No, que, que, que me atrase, que, que tenga, que tenga un buen corazón, que, que me trate bien, que... Ok, pero todavía no ha llegado. No, no, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. Oye, estaba viendo, tienes un montón de tattoos, cuéntame, ¿qué es el significado de tus tattoos? Pues, mira, es que me gustan, eh, de verdad que, que me gustan los tatuajes, me gustan mucho. Pero, por ejemplo, tienes aquí la corona, esa es parecida al de, al de Maluma, ¿no? La coronita esa de aquí. Maluma tiene una corona en la cara también. No, en la cara no, no la tiene en la cara. ¿Dónde la tiene? Es, la tiene creo que en el cuello. Sí, es, es como de, no sé, de la corona o tienen los reyes, ¿me entiendes? Eso es como, por eso fue que yo me lo hice. Ok, sí. Y lo que tienes aquí, el corazón roto, ¿quién te lo ha roto? Una novia que tuve, la única novia que he tenido en mi vida. ¿Y te rompió el corazón? Sí, me lo rompió. ¿Y te lo pusiste ahí para acordarte o qué? No, me lo puse ahí normal. Porque, porque sí, para que, para que lo vean, que mi corazón está roto, la baby. Oye, y la escucha, ¿eres muy religioso? Sí, creo mucho en Dios. Siempre estoy dándole las gracias a Dios. Siempre estoy llorando, pidiéndole que me cuide, que me siga bendiciendo, que me ayude a ser más inteligente, a seguir creciendo como persona, como artista. Que cuide a mi familia, siempre le pido muchas cosas a Dios. Soy muy, desde antes de la música, desde, desde nene, desde pequeño, yo iba a la iglesia, voy a la iglesia, mi familia. Ok, un saludo para todos tus fans, si les puedes cantar un poquito. Un saludo a todos mis fanáticos, los amo mucho, Brian Mayer, La oscuridad. Viene mucha música nueva. Viene un tema que se llama Viejos Tiempos, que dice, hace tiempo que de ti yo no sé, dime qué tengo que hacer pa' volver a verte, desde el día que yo te devoré, yo no te he sacado de mi mente. Perfecto, gracias. Gracias.